El día que me dejes de querer Nunca volverá a salir la luna El aire para mí se acabaría Ya no respiraría El mundo de girar se pararía Las calles oscuras y frías iré Sin rumbo caminar cual demente Preguntaré por ti a toda la gente Si tú dejaras de Pensaré ni dejaras de quererme El día que me dejes de querer Terminarías de un golpe con mi vida La tierra se abriría después del mar Se secaría, todo esto pasaría Cuando tú dejes de quererme Cuando tú dejes de quererme La historia El día que me dejes de querer Terminarías de un golpe con mi vida La tierra se abriría después del mar Se secaría, todo esto pasaría El día que me dejes de querer Terminarías de un golpe con mi vida La tierra se abriría después del mar La tierra se abriría después del mar Se secaría, todo esto pasaría Cuando tú dejes de quererme Cuando tú dejes de quererme El día que me dejes de quererme El día que me dejes de quererme La tierra se abriría después del mar El día que me dejes de quererme La tierra se abriría después del mar